Muy buenas a todos gente y bienvenidos a un nuevo video en este canal, ya soy MM, ya me conoces Season 3 de eFootball en 2024, Unite on the Pitch, unidos en el campo, tenemos una multitud de novedades para destacar de esta nueva actualización de eFootball 2024, pero lo que yo te voy a mostrar te va a dejar, no es que se te va a volar la peluca, no lo vas a poder creer yo te lo voy a contar y me vas a decir, me estás mintiendo, esto es mentira, es joda, porque claro uno está acostumbrado a lo largo del tiempo a que Konami tenga una cierta forma de manejarse pero acá, en esta oportunidad, déjame decirte que pateó el tablero, que dio un golpe arriba de la mesa y que te va a permitir acceder, esto que te voy a contar, a jugadores, es que no me vas a creer te lo voy a contar, lo tuve que repasar 3 o 4 veces en mi mente, porque no me cabía en la cabeza la posibilidad de que me estén regalando esto, es realmente impresionante préstame atención, es muy fácil de entender, es muy sencillo y te va a dar una emoción se te va a dar un subidón que no lo vas a poder creer Konami quiere que todos los días entres a eFootball 2024 yo creo que esto lo hace, porque atento a las estadísticas que debe tener en forma interna debe notar que hay jugadores que dejan el juego entonces uso este minijuego para que no se te ocurra dejarlo para que todos los días entres y aunque sea te tientes y veas las novedades que hay en el mismo es una intuición, es una predicción que tengo yo, que creo que lo hicieron por eso han puesto un nuevo minijuego, hay muchísimas novedades las vamos a estar repasando todas de a poco pero quiero enfocarme en el nuevo minijuego se llama Juego Bonus, es muy sencillo todos los días a las 11 de la noche de Argentina vas a entrar a eFootball 2024 y vas a patear un penal vas a venir acá, tenés que hacer en la parte de Juego Bonus entras y pateas un penal si metes el penal, avanzas casillas y si no metes el penal, también avanzas casillas mirá, vení, vamos a ver cómo es el tablero mirá vamos a esperar, yo metí ya mi penal, eh hoy a la mañana entré a eFootball 2024 hice el Juego Bonus me tocó Sadio Mané como jugador metí el penal, lo pateé fuerte a la izquierda del arquero lo que yo se tiró para el otro lado y pude ejecutar mi primer penal con precisión y meterlo al meter mi primer penal, avancé 7 casillas fíjate que tenés un tablero como si fuese un viejo juego de mesa bueno, no tiene por qué ser viejo es un juego de mesa tenemos un tablero completo desde un arco hasta el otro vamos completando todo ese camino cuando metí el penal, avancé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casillas avancé al meterme el penal ¿qué pasa si yo erro el penal? si me lo ataja, no importa avanzas igual yo creo que avanzarás 2 casillas o 3 como máximo pero si lo metes, avanzas de a 7 no es que retrocedes no se retrocede en ningún momento según los detalles del juego entonces, si vos vas completando tenés 2 recompensas 2 tipos de recompensas recompensa número 1 la recompensa de ronda ¿qué significa recompensa de ronda? esos loguitos que ves a lo largo del camino GPS, entrenadores de experiencia GPS, entrenadores de experiencia ¿ves? venimos acá y ahí tenés recompensas de ronda ahí las vas teniendo todas GPS, entrenadores de experiencia GPS, entrenadores de experiencia son las recompensas que hay a lo largo de todo el camino que vas a ir haciendo si llegas al final del minijuego que es donde está del otro lado el arquito esa pelota en forma rosa que se va que va moviéndose como si fuese que va latiendo como si fuese un corazón si llegas hasta el final de esa primera recompensa de ese primer camino se le llama vuelta a eso completar todo el tablero de un lugar al otro se le llama vuelta si lo haces por primera vez amigo escuchame escuchame tranquilo si o si vas a llegar no es que no vas a llegar si o si vas a llegar no hay forma de que no llegues aun errando los penales a la primera vuelta vas a llegar despreocupate a errar todo lo que vos quieras pero que vas a llegar eso si vas a tardar mas pero no importa igual vas a llegar tranquilidad cuando llegas a la primera vuelta sabes cual es la recompensa es que no me vas a creer te la voy a mostrar pero no me vas a creer la recompensa por llegar a la primera vuelta es Neymar del Santos y va a ser tuyo gratis asi no vas toma disfrutalo jugá divertite Neymar del Santos va a ser tuyo mi viejo lo unico que tiene que hacer es patear 5 penales seguidos si no me equivoco son 5 o 6 penales seguidos los pateas bien y Neymar del Santos es tuyo si no pateas los 5 o 6 penales seguidos porque sos medio burro mb a mi me matajan siempre soy horrible pateando penales no importa yo tambien soy horrible pateando penales no pasa nada vas a tener que patear 7, 8 o 9 penales 7, 8 o 9 días vas a tener que esperar otros jugadores ya lo van a tener y vos vas a tener que esperar un poquitito mas no pasa nada no es tan grave lo vas a tener igual vas a tener a Neymar Junior del Santos que es segundo delantero y que tiene el bosteo en la parte técnica buenisimo este jugador después te voy a pasar un entrenamiento buenisimo buenisimo uno de esos jugadores que decís que divertido debe ser utilizarlo y que pasa cuando llegas hasta el final y tenes a Neymar ya esta el juego se acabo no 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 el juego no se acabo volves a arrancar desde el otro arco volves a comenzar de cero e intentas llegar de nuevo que pasa cuando llegas por segunda vez al final del tablero te dan un entrenador de experiencia de 10.000 y que pasa si llego por tercera vez al final del tablero te van a dar un trato aventurado que es un trato aventurado una chance de llegarte un jugador en donde cuáles son los jugadores que hay como recompensa bueno ahora te lo voy a mostrar cuidado con lo que te voy a mostrar te vas a caer de culo cuidado con lo que te voy a mostrar ahora vas a ver y dejame decirte una cosa porque estoy tan seguro de que te vas a llevar todas las recompensas que hay disponibles en este minijuego muy fácil porque el juego bonus termina presta atención a este detalle termina el 31 de julio del año que viene hay que ver si estamos vivos mi viejo el 31 de julio que viene es tanto lo que falta 6 más de 6 meses para completar este minijuego que todas las recompensas van a ser tuyas no hay forma de que se te escape mi campeón si o si vas a llevarte todas las recompensas y cuáles son las recompensas presta atención primera vez acordate vuelta 3 una chance vuelta 7 completar 7 veces el tablero otra chance completar 11 veces el tablero otra chance más y si lo completas 15 veces el tablero otra chance más de llevarte todos los jugadores querés ver cuáles son los jugadores no lo vas a poder creer no lo vas a poder creer mira primero cobel a portero ofensivo quien es este muñeco me invitó un amigo que es este cobel no tengo idea lo dejamos pasar yo voy a tener tanta mala suerte que ese va a ser el primero que me va a salir pero después mirá lo que viene el bicho caza goles y te digo algo sube 29 niveles y te digo algo tiene unos números espectaculares es buenísimo este jugador después te lo voy a mostrar entrenado al máximo pero es buenísimo despreocupate que con 29 niveles te puedes llegar a 87 88 de velocidad tranquilamente muy buena carta de Cristiano Ronaldo caza goles no te gustó bueno ok entonces te doy un Maradona epic con bosteo en control de balón drible de oposición y pasa al ras ahí te gustó un poquito más yo creo que ahí te gustó un poquito más puntos tienen 30 puntos tienen 30 niveles para poder subir si es 10 clásico y bueno eso mucho no nos gusta pero es Maradona viejo ey que es Maradona no te gustó tampoco bueno entonces te voy a dar el mejor lateral defensivo del juego uno que casi casi te diría se pone al mismo nivel que Tomiyasu y no sé si no lo supera estamos hablando de Alessandro Acosto Curto sube 37 niveles el bosteo está en actitud defensiva en entrada en velocidad y en resistencia cuando te muestre en otro video los números al máximo nivel de esta pedazo de bestia humana no lo vas a poder creer es que tiene unos números defensivos impresionantes infinitos es impasable este jugador es que va a ser tuyo concéntrate me pateas bien el penal como un campeón del mundo aguante Argentina que sos y vas a ver y vas a ver que todos estos jugadores que todas estas recompensas es que van a ser tuyas mi viejo que te parece el nuevo minijuego de eFootball en 2024 decime que no estás ansioso porque sean las 11 de la noche todos los días y entres a patear tu penalecito a ver si te llevas la nueva recompensa de eFootball en 2024 quiero que me dejes abajo en los comentarios que te parece este nuevo minijuego a mi me tiene sumamente emocionado muchas gracias por llegar hasta acá nos vemos en el próximo video y chau hasta luego